Un cuadro ¿Qué pasa? ¿Y este cuadro de dónde salió? ¿Dónde está el cuadro? ¡Ah, pide la cabeza! ¡Ah, pide la cabeza! Te doy una semana para que me traigan las 40 lucas ¿Qué se dice? Gracias ¿Y el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? ¿Una pintora valiosa, dice? Sí, sí, sí Mucha, pero mucha guita, mucha guita de verdad ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Entrégueme ese cuadro que es Patrimonio Cultural de la Provincia de Chubut Tengo el gran orgullo de presentar La pintura del Bajkacén Buenos días, mi nombre es Francisco, ¿en qué le puedo ayudar? La pintura Será presentada en sociedad El próximo jueves En el Centro Cultural Melipal ¿Está bien? ¿Sí? Estas dos son salidas de emergencia Las cámaras están acá, acá, acá y acá Cuando yo te hago una seña, vos entrás, sacás el arma y agarrás a alguna piba Una rubia Dimitri, usted va a estar sentado más o menos por aquí Oisier, aquí atrás En cuanto empiece la exposición, esto es lo que vamos a hacer La clave es llegar antes de la apertura de la muestra Pará, 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 pará Vos me estás pidiendo que yo robe un cuadro No es un cuadro Es un mapa No, no es mapa, es cuadro, cuadro Ya sabés, sacás la fotito, me la mandás por mail Y yo voy a tratar de deducir dónde está el botín Así que el cuadro es un mapa del tesoro Con razón, tanto quilombo ¿No pensaste hacer una película con todo esto? Ay, bueno, por favor ¿Vos también le querés a él? ¿Un cineasta? ¿Buscando tesoros comandado por su abuelo? Por favor, no me agarre ahí Nos encontramos en la estación del Maitén Ahí hacemos el canje Arriba del tren Como en las películas No me perder tiempo haciendo estas películas del orto Yo haría otra cosa